El más difícil de hacer es algo como te digo, no lo esperas, no lo esperas, no lo esperas en segundo porque le dije, ahora que sí, ahora que vas a hacer de mí, que vas a hacer de mi familia, y ves tantasajes de sufrir, porque si era que se acabara para mí. Le hizo una canción a su papá, no sé si la habrán escuchado, él me dijo para su papá, que es lo que él sentía, y sí, él me decía que, cuando al principio me decía mamá, soñé a mi papá, y me dice que me ponga a cantar y que voy a triunfar, y era lo que me decía a mí. La presencia siempre la tengo, la siento, cada baile, cada baile, cada barba, me llamo a él, y aparte, en los sueños lo veo mucho, me ha tocado pasar cosas, vivirlas con él, cantando con él, me ha pasado que me dice no, 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 no. O sueño, donde yo parece que me estoy muerto y que toda la vida ha sido como yo hubiera querido con el presente. De repente, no sé si, consejos, regaños, etc. No, hace eso, hace eso, me acuerda, me acuerda, me acuerda, los muchachos son señores que me han dado un corón. Es un momento, los muchachos se pasan y algo que siempre yo hubiera querido, que traerlo el baile conmigo, que se agarra mucho, que se agarra mucho, que se agarra mucho, que se agarra mucho. No se agarraba, no? Entonces, una vez tenía también eso, de hablar conmigo, de lado, más a un lado, ayudándome, nada más, coña, nada más. Sí, yo lo soñé y me dice que no llore, que él está feliz, que no quiere verme llorar, que no quiere verme sufrir. Y yo creo que, más que nada, estoy, yo creo que estoy aprendiendo a vivir con el dolor, yo, porque yo, yo creo que es imposible olvidarlo, y yo creo que nunca se me va a quitar esto que ellos hicieron. Y yo creo que nunca se me va a quitar esto que ellos hicieron. No se me va a quitar esto que ellos hicieron. Es Jesús. Es Jesús. ¡Gracias! 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 Y LE DICÓ A VARIAS CANCIONES, ME DICÓ A LA CANCION DE DESTINO POR EL, UNA GRAVACIÓN Y PORQUE SABÍA QUE SU PAPA LE GUSTABA Y SU PAPA ME LA ENCANTABA. Y ÉL LE DICÓ A VARIAS CANCIONES, Y ÉL LE DICÓ A MAMÁ NO LLORES, CUANDO LE ESCUCHAN NO LLORES, PERO YO SÍ LLORABA ESCONDIDA, PERO LLORABA.